Me parece que hay una nueva generosización de la divulgación que es muy saludable porque permite tener un acercamiento a la comunidad y en principio hay algo de la construcción social del conocimiento que está llamada a tener una incidencia concreta y un poco el espíritu tiene que ver con eso, con generar debates de los cuales también nos enriquecemos quienes hacemos investigación. Gracias.